El Centro Provincial de Medicina Deportiva en Granma recibió un nuevo equipamiento que contribuye al desarrollo deportivo del territorio. El Multitest y Fatig Test que utilizarán los psicólogos permitirá evaluar al atleta luego de una sesión de entrenamiento. El Multitest es un equipamiento que tiene incorporado alrededor de 17 pruebas, en este caso son psicométricas, pero ambientadas en un entorno digital. Y su principal aporte es que tiene además un programa para evaluar el tiempo de reacción, tanto en su variante simple como también una variante compleja. Además cuenta con un equipamiento para evaluar las respuestas de anticipación, que es un importante parámetro que se pone de manifiesto en situaciones deportivas reales. Y el Fatig Test en este caso es un equipo para evaluar la frecuencia crítica de fusión ocular. Las cargas de entrenamiento suelen generar ese nivel de excitación a nivel de corteza. Y cuando los deportistas están en un estado cercano a la fatiga central, este equipo es capaz de detectarlo. Especialistas del Instituto de Medicina Deportiva y el Centro de Investigación y Manejo Ambiental del Transporte intercambiaron con especialistas del CEPROMEDE Granmense sobre la utilización del Multitest y Fatitex. Granma es la cuarta provincia que recibe estos equipos que ya se encuentran instalados en La Habana, Villa Clara y Santiago de Cuba. Rosa María Torres Montalbán, en directo.